Cuentacuentos A través de la lectura interpretativa y expresiva de los cuentos viajamos dentro de una historia, junto a un cuentacuentos que nos hará volar nuestra imaginación. ¿Qué pasó entonces? nos cuenta en forma creativa e innovadora los hechos y acontecimientos que han construido la historia de nuestro país y el mundo. Lecciones educativas Las lecciones educativas son microprogramas que complementan el contenido abordado en clase en las ocho materias básicas. Guitarra en mano Aprender a tocar la guitarra nunca fue tan fácil. Sigue los consejos oportunos de un verdadero maestro que llega hasta la comodidad de tu hogar. Hondureños 5 estrellas Promueve la cultura de la excelencia en los jóvenes mediante la difusión de testimonios auténticos, Destacando el buen desempeño de niños, niñas y jóvenes en los centros educativos de nuestro país. Literadictos Literadictos es un programa conducido por un literato y teatrero que nos muestra sugerencias de libros seleccionados de diferentes géneros literarios, formados de la tierra. Serie de programas del proyecto Repase, reactivación de la enseñanza y la producción agropecuaria en centros educativos. Jóvenes Emprendedores Programa juvenil que tiene como objetivo identificar los talentos del joven para incentivar en él la creación de su empresa, promoviendo el emprendimiento y el liderazgo. Tardes de concierto Promueve el arte nacional llevando a la pantalla los conciertos que se realizan en el país, fortaleciendo la identidad y orgullo nacional. Yo quiero ser Con este programa de televisión, el niño y la niña irán adquiriendo una serie de conocimientos que les introducirán en el mundo que más tarde se tendrán que desenvolver. De traje Un espacio para compartir experiencias de vida, brindando un acompañamiento y orientación con temas de actualidad e interés juvenil, de manera innovadora y divertida. Educadores Foro educativo de televisión que aborda de manera integral temas e interés docente, actualidad, arte, cultura y ciencia. Escuela para Madres y Padres Brinda un espacio de reflexión sobre el papel de las madres y los padres de familia en el proceso de formación de los jóvenes, al ritmo del psique, que enseñaremos paso a paso cómo bailar las danzas folclóricas, cimentando en los televidentes la cultura, el respeto por las tradiciones y costumbres del país, así como el sincretismo cultural que nos caracterizan como hondureños. EducaTV Honduras Espacio informativo donde nos enteramos del acontecer educativo nacional, acercando el sistema educativo y el aula de clases a la comunidad. Ilustrando tu mente Cápsulas televisivas que revelan curiosidades, datos importantes de nuestro país, historias, personajes y novedades destacadas en el mundo entero. Pachamama Serie documental donde podrás descubrir las áreas protegidas, bosques y lugares turísticos de nuestro país. Cronómetro Atrévete a conocer un deporte diferente cada semana. Síguenos y con la interesante compañía de nuestros presentadores e invitados expertos te sumergirás por completo en una disciplina deportiva. Ecoconsejos Cápsulas informativas en pro de una cultura verde, que respeta el entorno y propone un uso razonable y sostenible de nuestros recursos. Mi tierra Sentirnos orgullosos, amando nuestras costumbres y tradiciones serán parte de nuestros viajes por mi tierra. I love English El idioma inglés constituye una herramienta esencial en los espacios académicos. Se fortalecen las competencias de pronunciación y redacción. Escribiéndole a fe El idioma español es rico en usos y vocablos. Escribirlo y hablarlo correctamente serán los motivos por los que no puedes perderte escribiéndole a fe. El cole Muestra a la teleaudiencia las actividades, festividades, grupos artísticos, curiosidades, logros y proyectos que desarrollan los diferentes institutos y centros básicos del país. El diccionario Son una serie de cápsulas de la clase español dedicado a reforzar en los televidentes la redacción, expresión oral y ortografía, exponiendo al mismo tiempo ejemplos que le facilitarán la comprensión y aplicación de los mismos. Música